Música Alma, cuando quieras, como te dirán en inglés, the floor is yours, que quiere decir que te subas ahí y que hable. Dale al micro, porque sí, enciende. Hola, sí. Bueno, pues para empezar, muchas gracias Enrique por invitarme a estar aquí. Voy a tratar de sintetizar, porque tal vez es para mí complejo explicar un poco cómo yo entiendo todo esto de la economía colaborativa. Entonces, bueno, como decía Enrique, he estado trabajando durante unos años en este espacio, en Medialat Prado, tratando de crear una plataforma donde poder ver la manera de integrar en una institución pública todas las prácticas colaborativas que se hacen desde la diversidad funcional, algo así. Entonces, bueno, parto del título de la presentación hablando de las instituciones de retaguardia y un poco por darle la vuelta a toda esta idea de ser innovadores y ser vanguardistas. Un poco porque entiendo que las instituciones que trabajan en todo este entorno de los cuidados, al poner a la persona en el centro, es toda la innovación ciudadana que debe poner a la vanguardia, ¿no? Y ser como estructuras que den apoyo quedándose en la retaguardia, que un poco es la inversa, entiendo, de lo que ocurre ahora, ¿no? Todo el trabajo de cuidados y todo este trabajo que está invisible y en la retaguardia, digamos, que es lo vanguardista porque al final es lo que está solucionando los problemas de la gente y las instituciones se tendrían que poner al servicio de esa vanguardia. Entonces, me gustaría pensar qué es esto de la colaboración justo también desde algo en lo que normalmente no pensamos porque siempre pensamos en cómo diseñar lo útil, pero este es un ejercicio que hicimos dentro un poco de un marco más artístico y es bastante creativo pensar lo inútil. Es un ejercicio, la verdad, bastante complicado, mucho más difícil de lo que puede parecer. No sé si conocéis estos objetos imposibles, desde que esta tetera que aparece ahí es la más conocida. Este es un catálogo que se hizo en el año 69 por un artista que se llama Jax Karelman, donde él proponía un catálogo basándose, un poco haciendo una crítica de los catálogos que había comerciales en esa época y que siguen existiendo, bueno, haciendo justo una crítica a todo lo útil. A partir de ahí hay otros ámbitos donde se piensa en estos diseños inútiles y uno de ellos es en Japón, donde muchos de ellos se implementan y se comercializan y son los chindogus. Hay una sociedad de chindogus incluso, bueno, como dice la diapositiva, chindogus viene del japonés que significa herramienta extraña, donde son soluciones muy desarrolladas a problemas en los que parece que nadie ha pensado. En las diapositivas enseño dos, pero si miráis en internet vais a encontrar un montón de chindogus. Aquí he rescatado este, que es un traje de bebé, que es también un, no sé cómo se llama esto, bueno, pues una mopa para limpiar el suelo y un casco para la gente que en el metro se duerme, para que no se rompa el cráneo si se cae al suelo. Pero bueno, se pueden encontrar muchos más. Pero traigo esta aquí porque me interesaba uno concretamente, que es este, que le he llamado el chindogus de la colaboración. Es un cuchillo pensado para que la gente no se pelee cuando come tarta. Entonces es un cuchillo que corta milimétricamente los trozos y las porciones en función a la gente que haya. Y se acompaña además del discurso, ¿no? De determinadas discusiones y las enviadas en la familia a la hora del postre. Con este cuchillo corta usted porciones de tarta rigurosamente iguales. Entonces, bueno, ¿por qué traigo esto aquí? Pues porque creo que es un buen punto de partida para pensar cómo colaboramos. ¿Colaborar para qué? Porque, no sé si se ve muy bien, pero comparo aquí dos modelos de políticas que se han venido, bueno, que es lo que nos ha traído aquí, ¿no? Por un lado, la idea casi antisocial, bueno, sin el casi de Margaret Thatcher diciendo que no existe nada llamado sociedad, al modelo actual que trae David Cameron, en el que habla de la Big Society, que es un programa de gobierno para fomentar las comunidades, dice, son las comunidades las que nos pueden sacar de esta crisis. Entonces, si bien antes la sociedad no existía, pues parece que ahora la solución al problema provocado por un sistema financiero lo van a solucionar las comunidades al tiempo que estructuralmente se recortan gastos sociales, se aumenta la deuda pública o, bueno, vamos rescatando a los bancos. Entonces, planteo esto precisamente para pensar si somos nosotros los responsables, las comunidades, la gente, los responsables de solucionar los problemas que se ha provocado el sistema. Entonces, parece que muchas políticas hoy entienden las comunidades como este meme que circula por Internet, donde parece que son la cinta americana que van a arreglar la aleta de un avión escacharrado, pero precisamente es importante pensar en esto porque el trabajo con las comunidades no es un parche que arregle los problemas que se producen en el Estado, ¿no? Hablar de gestión comunitaria hoy no es la oportunidad para hacer uso de una potencia social, que es el trabajo comunitario, que tradicionalmente se ha despreciado, como decía Enrique, y que ahora las instituciones públicas y el mercado capitalista quieren usar para paliar los efectos negativos de la crisis, ¿no? Ahora que no hay recursos vamos a utilizar a las comunidades porque nos sale más barato. Entonces, el trabajo comunitario se produce para generar vínculos y alianzas entre segmentos sociales diferentes con el objetivo de construir una economía que cambie las relaciones de poder existentes. Es decir, todo el poder para la diversidad funcional, si estamos en instituciones, donde se trabaja con diversidad funcional. Entonces, este mensaje de estás en crisis, busca tu comunidad, pues tendríamos que plantearnos cómo abordar este discurso que de hecho permea en muchas de las organizaciones que se crean porque realmente no hay recursos. Ahora que lo público ya no está dando subvenciones, muchas ONGs o otras fundaciones piensan que el trabajo con las comunidades es la manera fácil de salir de aquí, pero abro aquí este melón, digamos, para pensar si esto es lo que queremos. Y entonces, paso a pensar si es posible pensar la accesibilidad como un bien común. Todo este movimiento comunitario que viene del software libre, bueno, que no viene del software libre, sino que el software libre es como el modelo tal vez que tenemos más claro en la cabeza, tal vez se podría aplicar también en este campo, ¿no? En el campo de la accesibilidad. Se podría entender la accesibilidad como un bien común, como podría ser un bosque, por ejemplo, que el ecosistema en general, que todos estos bienes que son de todos, pero no son de nadie, entonces tenemos que de alguna forma proteger, pero también responsabilizarnos de ellos. Entonces, para responder a esta pregunta sobre concretamente este ámbito del recurso, los recursos de la accesibilidad, si eso lo entendemos como un bien común, pues es importante pensar qué es un bien común. Entonces, para que algo sea un bien común, por un lado, tiene que tener como condición que es que bien tenga una gestión comunitaria, ¿vale? Y esa gestión comunitaria, además de tener ese recurso, tener la gestión y la comunidad, tiene que basarse en unas normas. Esas normas son normas democráticas que tienen que proteger y ayudar a proteger ese bien. Abajo se ve un poco el ejemplo del software libre, ¿no? Donde el recurso es el desarrollo del software, pues la comunidad son todos los desarrolladores y las normas son licencias libres. A partir de aquí es fácil o, bueno, es estimulante pensar cuáles son otros modelos en los que se lleven a cabo los bienes, la protección de estos bienes comunes y, aparte, es sugerente ya pensar cómo liberar el conocimiento. Esto ha sido tradicionalmente dentro de las comunidades de software libre un estímulo para potenciar la creatividad, porque gracias a eso muchas otras personas podrían estar desarrollando nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces, de esto solamente quería sacar como conclusión que los momentos de crisis no son los momentos de inventar la gestión comunitaria, es el momento para que las instituciones públicas garanticen su supervivencia y su sostenibilidad. Y que estos bienes comunes no son una mera forma alternativa de gestionar un recurso, sino que son verdaderos espacios de invención de nuevos modos de institución pública y democrática. Con lo cual, ahí hay una potencia donde es interesante mirar y observar, porque nos están diciendo cómo podemos modificar las instituciones que se tienen que poner al servicio de la gente. Y más pensando en instituciones, en las que están trabajando con la diversidad que es cambiante, que las personas somos diferentes a lo largo de nuestra vida, las necesidades son muy diferentes. Y es necesario pensar cómo se pueden crear estructuras que tengan la flexibilidad suficiente para pensar o responder a estas necesidades. Digamos que en espacios como Mediala Prado, que si no lo conocéis, pues yo os invito a que podéis pasar por allí, que pongáis cosas y, bueno, que echéis un vistazo, porque el trabajo que está haciendo en realidad no es un trabajo alternativo de eso que están haciendo estos, sino que es pensar cómo podrían ser unos modelos de instituciones que sean públicas y que trabajen al servicio del común. Entonces, volviendo al ejemplo del ala, del avión, la idea sería cómo facilitar recursos a estas comunidades sin que eso amenace la autonomía que ellas tienen de las prácticas comunitarias. Pero desde la idea de un modelo que se base en un avión nuevo, ¿no? O sea, que no vamos a reparar el avión estropeado, sino que vamos en un avión con toda la calidad y la dignidad de las personas requieren. Y volviendo al ejemplo del chindogu del cuchillo, que sirve para pensar que tenemos un recurso limitado y que lo tenemos que distribuir y apretarnos el cinturón, pues lo que planteo es que la colaboración no consiste en el buenismo de no voy a competir contigo porque tenemos este recurso y entonces voy a ser bueno y no compito, sino que la colaboración consiste precisamente en hacer esa tarta más grande y no tener que depender de recursos limitados. Pero cuando el conocimiento es libre y es abierto y cuando se permite la gestión comunitaria, que es un trabajo que ya se hace y además se le da potencia y valor, la colaboración se pone en el centro y las porciones de pat de tarta pueden ser infinitas y no vamos a necesitar ni competir ni no competir porque es un recurso que no va a ser escaso. Entonces, bueno, muestro esta imagen ya como imagen final, en donde frente a esta idea que se lanza desde las estructuras tal vez un poco interesadas del capitalismo cognitivo actual de Limas de Masí, pues planteo el aprendizaje cooperativo y abierto para construir una economía social. Muestro el proyecto del que va a hablar ahora Kevin, que es el proyecto que se lanza desde el INTI, precisamente porque el INTI es el Instituto de Tecnología de Argentina y hay un área de discapacidad donde ellos liberaron el conocimiento de muchas tecnologías de asistencia y esto hizo posible pensar en modelos productivos donde se van creando comunidades para producir. Estas son algunas imágenes de concretamente un prototipo concreto que ellos liberaron y donde van poniendo en relación a escuelas técnicas del país con las personas que tienen las necesidades en procesos muy creativos de codiseño y donde van mejorando el modelo en función a las necesidades de las personas a las que van a llegar a distribuirse finalmente. Una de las fotos es de esta misma copia del modelo que se hizo en un taller en Mediala Prado y del que ahora nos habla Kevin. Y bueno, solamente es como por visibilizar que cuando se abre el conocimiento y que es posible pensar en esta idea para potenciarla desde las instituciones públicas, que la accesibilidad esté basada en un modelo de producción de conocimiento abierto, eso hace que se produzca mucha riqueza social porque hay un montón de gente que puede empezar a producir pequeñas empresas o ONGs particulares, pueden hacer uso de ese recurso y la riqueza se distribuye de otro modo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!